Del 3 al 24 de enero comenzará de forma digital y presencial el Festival de Santiago Amil. La vigésima octava versión del Festival Internacional Santiago Amil dará inicio a su temporada estival con una modalidad de escenario digitales Teatro Amil TV. Así como por Zoom, los espectadores podrán disfrutar de la programación por medio de televisión y radio. También se incluyen unos formatos novedosos que ofrecerán experiencias para un espectador, así como grupos pequeños en espacios no convencionales que recorrerán la ciudad. Un total de 150 espectáculos en 19 países componen una destacada programación. Como todos los años, el Festival Santiago Amil parte este 3 de enero en memoria de Andrés Pérez, celebrando el Día del Patrimonio del Teatro. Las personas podrán acceder a la programación nacional e internacional a través de la página web Teatro Amil TV. Por su radio Bio Bio, la cadena de televisión TVN, a su vez habrá actividades vía Facebook Live y la ciudad se iluminará bajo proyecciones en los edificios más emblemáticos de Santiago. Estas transmisiones en vivo tendrán lugar a partir de las 21.40 horas. Dentro de los espectáculos se encuentran de relevan la Luciana Acuña de Alejo Munkivasky, una intervención argentina que mezcla la danza y el cine, en la que bailarines y bailarinas vuelven a la vida proyectados en lugares públicos. Y este 3 de enero lo hará en la Torre de San Borja y el espíritu de agua reconocido colectivo del Day Love Love. La intervención lumínica de Mapping, que aborda la historia del agua y su significado para la sabiduría ancestral, será proyectada en una copa de agua de Maipú, para que las personas lo vean desde sus casas y transmitidas en vía Facebook Live, la fundación de Teatro Amil, dando inicio así a las distintas acciones que realizarán en distintas comunas de Santiago y regiones. Por su parte, la programación 31 minutos de Don Quijote será transmitida por la cadena televisiva de TVN a las 18 horas. Juan Carlos Bodoque, Tulillo, Truviño, Juan Quín y Juan Harry y Patana vuelven para adaptar la obra de Cervantes en una parodia teatral pensada para toda la familia. Y es que recrea elementos esenciales de la historia, con la dirección de Pedro Perano y Álvaro Díaz, además de títeres, música y en vivo deslumbrantes collages a cargo del artista chileno Mauricio Garrido. Una semana después también se podrá ver el domingo 10 y lo harán a través de la función especial Antofagasta Amil por las pantallas y la página web Teatro Amil TV. La programación de línea permitirá 25 títulos, aplaudida Blanche Neige, Blancanieves, dirigida por el cológrafo Ángelin Brejorgaf, y se presentó ya en el 2017 en Santiago Amil. Calacas y Gol Gota de Barbaras, pionera la combinación de arte ecuestre en la danza y la música en escena. Las óperas Requiem de Mozart, adaptada por el vanguardista director italiano Romeo Castellucci, y El Reseñor y otras fábulas por Igor Stravinsky, dirigida por Graham Robert Le Penich. Además, aplaudidas versiones contemporáneas de Carmen y Electra, también se podrá ver la retrospectiva de las destacadas bailarinas y coreógrafas de Cecilia. Vangolia, las creaciones locales como Tú, No Tienes Corazón, Proyecto Memoria y Presente, videoesferas como Solo Solos y el debut de Cuyat. Así también se presentará Amor, Amada y Amar, de compañía de teatro de Viola Fénix, dirigida por Guillermo Barr. Artistas de la región de Tarapacá, y si el primer estreno de la programa de Territorios Creativos. Continuará la jornada con actividades por Facebook Live, la Fundación de Teatro Mil para celebrar el Día del Patrimonio del Teatro, con una conversación junto a Ángel Latus y Teresa Ramos, homenajeados del 2021 a las 12 horas. Unas horas más tarde se iniciarán los diálogos junto a las artistas de programa de Territorios Creativos organizados por Lab Exélico, de cuerpos de calle a las 15 horas, prácticas, acciones locales a las 16 horas y el panel de interdisciplina de los nuevos escenarios a las 17 horas. En el caso del Amfiteatro de Bellas Artes, se abrirá al público su cartelera en su escenario al aire libre, con un aforo de 20 personas en el 5 de enero del año Eloy Equilibrio Precario, para conseguir luego el Foster Conservatorio del Teatro Tucupague de Teatro de la Banda. En el caso del 29 de la Sombra de un hombre de Isidora, Gass Murray, pescador del silencio blanco, el árbol Co de Esteban Kerozfit, Manuel Mancilla y además, si la región metropolitana avanza a fase 3, se activará la programación de la aldea de encuentro y se sumaría un nuevo escenario en la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía. Para más información, pueden visitar la página www.santiagoamil.cl o bien positivediva.com, donde se encuentra toda la información. Si te ha gustado esta noticia, ya sabes, regala ahí un like y dile a todos tus amigos que aquí están todas las noticias y novedades que Positive Diva te trae para ti, para que lo pases muy bien en esta temporada estival. Hasta la próxima.